Hola, buenos días, mi nombre es José Ramón Carrasco, soy óptico-optometrista, director comercial de Indoptical y hoy vamos a hablar de la salud visual en los niños. Como sabéis, la luz se puede descomponer en tres tipos de radiaciones, la luz visible, que es lo que vemos habitualmente, la luz ultravioleta, de la cual siempre tenemos muchas noticias a nivel de protección, sobre todo para la piel, y la otra parte que es la luz infrarroja, que es una parte más energética que también afecta bastante a la salud visual. Frente a la radiación infrarroja podemos proteger los ojos de los niños de distintas maneras. Existen lentes, por ejemplo, para niños que usan gafas graduadas, lentes blancas, podríamos decir, que ya tienen un filtro infrarrojo, con lo cual si está 10 horas al día en la calle, digamos, llevaría permanentemente un filtro. Después existen gafas de sol más específicas, sobre todo para épocas de verano, para la nieve, etc., donde también podemos incorporar un filtro Energy, un filtro infrarrojo, aparte del filtro ultravioleta. Digamos que en las gafas tendríamos que pedir en nuestra óptica de confianza este tipo de filtros. Los ópticos autometristas son especialistas y saben perfectamente qué tipo de filtros hay en el mercado, qué protección ultravioleta tiene cada filtro, qué lentes tienen protección infrarroja, que en este caso serían las lentes Energy de Indo. Digamos que en cada caso es el prescriptor, el óptico, el que tiene que decidir cuál es la lente más adecuada para ese paciente o para ese niño. ¡Gracias!